Hola La Lola Dice que no duerme sola Porque han visto un mozo al verte En la ronda por las noches Y no ve en donde se mete La gente nos mira con envidia por la calle Murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde Bueno, ya Hay boquitas bastantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!